el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo financier criptomonedas aquí tenemos top 15 criptomonedas que podrían aumentar hasta un ciento 116 mil por ciento en 2024 guau vamos que seguro que no pero bueno este es un profesor astrones a sus seguidores en twitter su selección de criptomonedas para lo que resta del año podrán aumentar entre un 5 entre 5 veces y 160 veces estoy así vale aquí hablo de las criptos solana a 800 dólares por 5 inyective a 300 dólares por 10 por 10 por casi por 11 render por 5 zchain por 23 esex por 8 fetch por 8 waves por 7 madre mía este está muerto arbitrum por 12 phantom por 13 sweet por 7 radian por 23 moix coin por 16 por 16 por 162 floki por 30 zingali por 11 y link ahí por 15 bueno aquí en la lista solana solana 800 dólares me lo puedo creer me lo puedo creer me lo puedo creer vale estamos hablando de 330 mil millones de dólares me parece una barbaridad no me lo pere por 2 todavía no puedo ver inyective vale aquí lo tenemos vamos a ver vamos a ver no está mal no está mal lo que dice de inyective está vamos a vamos a ver una cosa vale vamos a ver qué dice de inyective por 11 va me lo puedo creer no creo que tanto render por 6 esta sí que me lo puedo creer que pase a para los 20 mil millones esta la le compro le compro vale le compro el le compro el negocio renta se lo compro petachain que multiplique por 23 vale el máximo también le compro el negocio estamos hablando de 6 mil millones creo que se quedarán por debajo pero bueno le puedo comprar el negocio porque es una cripto nueva y sex 218 estamos hablando que multiplique por 8 a los mil millones vale no se lo compro no se lo compro pero bueno le puedo comprar un por 3 o por 4 petachain vale está debajo de su máximo histórico este ya lo metimos que multiplique por 8 se lo puedo comprar a los 5 mil millones se lo puedo comprar se waves 2600 millones vale 96% de su máximo histórico aquí dice que multiplique por 8 no se lo compro arbitrum a 15 yo creo que como mucho por 3 un poco por encima de los máximos pero bueno no estaría mal phantom esta está esto es un por 13 vale su máximo histórico de 3 de octubre no se lo compro pero bueno que pueda multiplicar por 2 si su i 1700 millones vale 36% de su máximo histórico si esto se lo puedo comprar su i se lo puede comprar un que llega a los 10 dólares vale no lo creo que llegue pero un por 3 o por 4 si se lo compro radiant capital esta por 23 joder por 23 son 3 mil millones estos 2500 millones se lo puedo comprar esperamos se lo puedo comprar entre comillas lo más lógico es que multiplique que llegue a 2 en lugar de 10 pero bueno vamos a dejarle link ahí 20 millones este si que le compro que multiplique por 15 vale este si este es de hecho este sería nuestra apuesta vale nuestra apuesta sería este link ahí zignali por 11 60% por debajo de su máximo histórico no se lo compro pero bueno le compro un por 5 eso si plucky tampoco se lo compro porque es un mmcoin a ver le compro una subida de un por 3 o por 4 o sea le compro que puede llegar a los 5.000 9.000 vale es un proyecto web 3 con NFT metabesos ahora tienen pasta y tienen que hacer cosas está bien si se lo compro si y mojcoin es un meme de cerium también le compro claro es que ha hecho la subida que tiene que hacer le compro un por 160 es irnos a los 30.000 nada le compro un por 10 por 10 incluso le pongo brown por 40 bueno hay unos cuantos que nos pueden parecer interesantes sobre todo los últimos mojcoin el floki este bueno el floki no signali a ver este el link hay este el máximo este si que tiene buena pinta sobre todo los que han tenido máximo este año vale porque han corregido tendrán otro petardazo vale tendrán otro petardazo mojcoin este también tendrá otro petardazo este quizás sea el más interesante el floki nos lo vamos a el floki ha pegado ha vuelto a los máximos si seguramente tenga otro petardazo y signali y ahí está puede que tenga otro petardazo pero el que más nos gustaría es el mojcoin o el link ahí vale pues aquí están 15 tenéis una barbaridad de posibilidades aquí todo el mundo está esperando que suba esto y no tengo nada claro vale así que nada un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por diez por veinticinco por cincuenta por cien y por doscientos y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta cuarenta minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas para miembros del canal nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video en el próximo video sin en el próximo video de los próximos minutos Gracias.